Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? El Señor nos bendiga en esta mañana, Iglesia en la Fugo y a todos aquellos que pueden escuchar a través de este medio. Cuando te quiero compartir esta mañana un devocional que está en 1 Pedro 5, versículos 7 y 8. Hace mucho tiempo atrás tuve la oportunidad de, a través de una persona que tuvo un papel importante en nuestra vida, aprender un versículo en memoria en la cual decía echando toda nuestra ansiedad sobre vos porque tiene cuidado en nosotros, ¿no? Y hablaba de que en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales nosotros estamos agobiados, estresados, con alguna situación que nos carga, podemos tener y contar con una persona que es mucho más grande que nosotros en la cual podemos echar toda nuestra ansiedad sobre él. Ha pasado ya algunos días de la cuarentena y en esta mañana particularmente recibía un WhatsApp del grupo de papás del colegio y en la cual, aparte de darte las tareas, también decía, papá, en una psicopedagoga, lo que hablaba, este tiempo que estás pasando nunca antes se vivió en tu familia. Aprovechalo, hace que tus hijos tengan la tarea, pero si no la terminan, en algún momento que tu preocupación no sea solamente la parte de prepararnos, sino lo que vas a vivir en tu casa en estos días. Me da la impresión de que la mujer como docente, como profesional, nos daba una charla y decía también, y decía probablemente en estos días vas a encontrar que tus hijos van a estar más rebeldes y un sinfín de cosas que no están mal tenerlas en cuenta. Y posiblemente a algunos les puede estar pasando, los chicos se aburren, no saben qué hacer. Aquello que tiene hijos chiquitos también es difícil a veces que de alguna manera están acostumbrados a salir y hoy tienen que estar en la casa a las 24 horas del día. Pero te quiero animar a algo, que este tiempo de cuarentena, este tiempo en el cual vos estás compartiendo todos los días con tu familia, puedas también, esta carga que de alguna manera se está acumulando en nosotros, esta tensión que a veces también le transmitimos a nuestros hijos, porque queramos o no, más de uno de nosotros tenemos a veces preocupación de lo que está por delante. Y hoy te quiero animar, querida iglesia, querido amigo que me está escuchando, que en esta mañana podamos echar esa ansiedad en la presencia del Señor. Que podamos, contamos con un Dios grande, con un Dios soberano, con un Dios que está atento a nuestras necesidades. Y en su palabra dice, todo lo que les esté pasando, yo soy el Dios que soporta esa carga, no la tengas vos. Esa es de alguna manera este versículo para franciados, pero también es un versículo que sigue y dice, sean sobrios y venen, porque vuestro adversario el diablo anda como lo rugiente buscando alrededor de quien de ahora. En estos días a veces que pasó un susto mayor y como que uno se está acostumbrando, a veces no nos damos cuenta también y bajamos la guardia. Y te quiero animar a alguien, iglesia, no bajes la guardia. Disfruta cada tiempo que estás pasando. No te pediré que estés las 24 horas del día orando, tenés un tiempo de oración, un tiempo de vocionar con tu familia, tenés un tiempo también de recreación, un tiempo de ver películas, un tiempo de charlar, un tiempo de compartir, de jugar, un tiempo de hacer una casita con tu hijo, un tiempo de hablar una conversación que tal vez quedó pendiente hace mucho tiempo. Pero no bajes la guardia, ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni también con lo que se mueve espiritualmente. Tenemos un adversario que no descansa, que no duerme, que las 24 horas del día está tentando en contra de nuestra vida, porque también nosotros como hijos de Dios entendemos que también, aparte del mundo natural que vemos y podemos tocar y palpar, también el mundo espiritual que todo el tiempo está tentando en contra nuestra, en contra de vos familia, en contra de tu esposa, en contra de tu esposo, en contra de tus padres, en contra de tus hijos. Así que en esta mañana no solamente te animo a que vos puedas dejar esta carga pesada, más de uno posiblemente la preocupación es el día de mañana, no el hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos hasta cuándo se va a tener esta cuarentena, si terminará el 31, si seguirá unos días más. La preocupación y lo económico, para todos. Esta mañana podía leer un recorte en la cual Vigga y decía lo siguiente, este multimillonario, este hombre que decía, este virus nos muestra que somos todos iguales. No hay ricos, no hay pobres, no tiene discriminación con nadie. Entonces en esta mañana Iglesia, esto está afectando al mundo y te animo que posiblemente hoy, aunque te sientas poca cosa, aunque te sientas que posiblemente la carga solamente es tuya, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que se preocupa por tu carga y por mi carga. Así, así sea simple, así sea pequeña, así sea grande. Así que en esta mañana quiero animarte a Iglesia, primeramente, que todo peso, toda preocupación, todo estrés, todo lo que te ha causado estar en todos los días dentro de tu casa, primeramente podemos tomar esta mochila pesada, arrancar nuestros hombros y poderla hacer al Señor. Y segundo, estemos atentos, porque aunque nosotros podemos bajar la guardia, decimos, bueno, ya está, ya pasó. Pero hay un mundo espiritual que atenta en contra de tu vida, en contra de la mía, en contra de la unidad de la familia. En estos días posiblemente vas a tener peleas, vas a tener contiendas con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos, porque vas a ver la realidad de lo que estás las 24 horas al día en tu casa. Aquellos que tienen que salir de la casa, venir, estar muchas horas fuera, hoy se encuentran con una realidad con los hijos, que posiblemente no es la que ustedes quieren, o los hijos posiblemente los que no quieren con su papá, con su mamá. Pero la realidad es la que hoy estás viviendo, la realidad es la que estamos viviendo hoy en estas cuatro paredes que se llaman hogar. Así que te quiero animar, queridos amigos, queridos adentes, que en esta mañana podamos primeramente echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, pero también estar atentos a lo que se mueve espiritualmente. Así que de esta mañana quiero que lo haremos juntos, ¿te parece? Así que si estás cerca de tu esposa, de tus hijos, quiero que puedas tener la mano de ellos también, y orar por ellos, y clamar por ellos, y también levantar la guardia, todo lo que está pasando alrededor espiritualmente, lo que se está moviendo. Uno sale a la calle y ¿sabes qué? Te encontrás con un temor. Hoy tuve que salir a la calle, también temprano salir, y se ve desierta la calle. Así que en esta mañana esa preocupación, ese temor, que no se apodre de tu vida. Tenemos un Dios grande. Oramos, ¿te parece? Amado Señor, en esta mañana te damos gracias. Vos sos un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, un Dios que está atento a nuestras necesidades, y así como decíamos en estos días, ni un solo cabello de nuestra cabeza cae, sin que vos lo sepas. Hoy queremos tomar en esta mañana esta carga a pesar de estos días, de estar juntos en la casa, de estar pensando y preocupados por lo que está adelante, y poder echar esta ansiedad sobre vos. Que tenés cuidado de nuestra vida, como dice 1 Pedro 5, 7. Pero también un versículo más adelante dice, sean sobrios y velar, porque tenemos un adversario que está atentando en contra de nuestra vida, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, hoy nos levantamos, hoy clamamos, y queremos cubrir nuestra familia, queremos cubrir nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, y en el nombre de Jesús, empezar también a orar, a interceder espiritualmente, pero también tomar acciones, para que el enemigo no tenga ni un poquito de terreno en contra de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos hoy una cobertura sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestro vehículo, sobre el trabajo, sobre la empresa, sobre lo que hoy nos toca estar viviendo, sobre lo que vos has puesto en nuestras manos, y decimos Señor, vos tenés control y cuidado de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, Amén y Amén. Y te quiero terminar diciendo una cosita más, dos versículos más adelante, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca, y te establezca. Ese es el deseo del Señor para vos y para mí. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, parece que la palabra, ya hubiera sido escrita, a pesar de que fue hace más de dos mil años atrás, parece que fue una realidad para el día de hoy. Estos días va a ser para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte, y para que te puedas perfeccionar, en lo que Dios puso sobre tu vida. Amén y Amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Queridos amigos, el Señor está en control.